A ver, venga, 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 venga ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Escóndense, escóndense! ¡Cierrenle! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Pato y este es mi canal Pato 2 Y el día de hoy, chicos, les traigo un juego bastante tenebroso El cual jugamos hace unos días atrás con mi amigo Pato Pero hoy, chicos, estamos en Minecraft Vamos a jugar Dors en Minecraft Pero no vamos a estar solos, Pato, fail y yo Sino que vamos a estar en compañía de Patita y de Andy Y vamos a ver si nosotros cuatro sí podemos lograr llegar más lejos de la puerta número 30 Así que antes de comenzar, no te olvides de suscribirte dándole clic al botoncito rojo de aquí abajo Dejar tu pedazo de like Y también comenta qué otro juego te gustaría que trajiéramos en compañía de mis amiguitos Así que vamos a comenzar con el video que estoy muy emocionado y tengo mucho miedo, chicos ¡Vamos a comenzar! ¡Pato 2! ¡Muy bien, ¿dónde estamos? ¡Ay, no! ¡Estamos atrapados! ¡Otra vez! ¡Eh! ¡La llave, la llave la tengo yo! ¿Tú la tienes? Yo no la vi, yo no la vi Aquí está, mira Ya la llevas, ya la llevas, ya la llevas Ok, estamos atrapados en el mundo de Dors, pero en Minecraft En Minecraft Esto va a dar mucho miedo Muy bien Ok Bueno, Pato ya jugó una vez, ¿no? Pero en Roblox Sí, sí, sí Ahora en Minecraft ¡No! ¡Esto es para esconderse! Tengo la llave, tengo la llave, tengo la llave Tengo la llave aquí Ok, ok, abre, abre Lo primero Vamos a ver hasta qué puerta llegamos En Roblox, Pato Y yo llegamos hasta la 30 Más o menos Sí, 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 sí Vamos a ver hasta cuánto llegamos A ver, vengan, vengan aquí Vengan aquí Vente, Patita ¡Hola, hola, hola! ¡Qué guay! Vamos a ver Hay que buscar ¿Y aquí nos escondemos? Mira, mira, mira ¿Así? Sí, sí, sí No, pues vengan a seguir Solo se puede esconder uno Sí, si empieza a parpadear Hay que correr, ¿eh? Ok, ok Esto no hace nada ¿Y a dónde quiero? ¡Ay! ¿Escucharon? ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡No! ¡No! ¡Se me mató! ¡No, no! ¡Llegamos a la puerta! ¡No me matamos! ¡No, ya! ¡No! ¡Me quedé solo! ¡Esto fue peor! ¡Pero! ¿Qué fue eso, oigan? ¡Fracasamos! ¡Ese! Black Entity Ok, ok ¡Equí, fracasados! ¿Otra vez, otra vez? ¡Otra vez, otra vez, sí! Entonces quiere decir que hay que ir rápido Sí, sí, sí Hay que ir rápido Hay que ir rápido Porque nos persiguen Muy bien, pues ya Vamos, la llave, la llave, la llave Ya la agarré Vamos, rápido, 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 Pato Vamos, vamos, vamos Creo que para escondernos de esos Tenemos que entrar en estos de aquí ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí hay otro cofre? Creo que sí Otro cofre La llave, vámonos, vámonos, vámonos de aquí Siguiente cuarto, siguiente cuarto ¿Aquí no se debe hacer el cofre? Acá, 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 acá En la esquina Aquí está Ah, ya vi Ya la tengo, ya la tengo ¡Vamos, vamos, vamos, rápido! Uy, ya vi un monstruo aquí en la puerta Acá se el cofre, acá se el cofre, acá se el cofre Miren, 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 hay una lámpara Aquí podemos agarrar cosas, sí, sí, sí Ahí está, venga, venga, venga No, pata, no cierre Corre, corran, corran Puerta ¿Vale? Ya la tengo Puerta número 5 Corre, 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 corre Vamos, vamos, yo aviso, no hay nadie, no hay nadie Corre, corre Aquí está el cofre Aquí está la llave, ya la agarré, ya la agarré ¿Dónde está? La puerta, la puerta Aquí, aquí enfrente ¡Vamos, pato! Tenemos que pasar las 100 puertas ¿Qué es eso? ¿Usted? Ahí está Miren, aquí hay lámparas, ¿eh? Oye, aquí tenemos Está parpadeando, está parpadeando Aquí tengo la llave, aquí tengo la llave No parpadea, no parpadea ¡Métanse todos aquí! ¡Hola! ¡Métanse, métanse! ¡No hay nadie, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Estalten para ver! No, no hay nadie, no hay nadie Voy a cerrar aquí Con permiso Oigan, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Nena, aquí hay una puerta, pero no sé si abre algo Ah, no, no hay nada Ya, aquí tengo la llave de acá Oigan, ¿qué es booster? ¿Qué es esto? ¿Alguien lo puede usar? ¿Booster? A ver, a ver, a ver Creo que es para vivir Booster Creo que es como para correr rápido, ¿no? Ajá Ah, un poco ¿A qué llave, qué llave, qué llave? Ya me la puse, sí, es para correr rápido Me la robaste Cuidado, cuidado Cuidado Ay, está hormones ¿Dónde? ¡Escórrense! ¡Escórrense! ¡Escórrenme, congregation! ¡Ay, cierre! ¡Corre! ¡Cierra, cierren todo! Menos ¡Están aquí afuera! ¡Están aquí afuera! ¡Los veo! ¡No hay! ¿Y ahora cómo? ¿Cómo se van? ¡Hola, pato! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tengo miedo! ¡Creo que ya tenemos miedo! ¿Se fueron? Creo que sí, esperen, esperen. Es que ya no veo. ¡A ver, que salga, Andy! ¡Ya, se fueron, se fueron, se fueron! ¡Salgan, salgan, salgan! ¡Aquí se cobre! ¡La llave, la llave! ¡Tengo la llave! ¡Ok! ¡Aquí hay otra llave! ¡Ya tengo dos llaves! ¡De aquí, de aquí, de aquí! ¡Aquí está! Puerta número 11, vamos, vamos. ¡Vengan, vengan, síganme, síganme! ¡Oh, espérame! ¡Espérame, espérame, espérame! ¡No, nos atoramos! ¡Corre, pato! ¡Viene atrás, viene atrás! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, siguiente puerta! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Está muy oscuro! ¿Aquí está el cofre? ¡Aquí está! ¡Mira que tengo otro booster! Para el que corra lento, tomen. ¿Quién es el más lento? ¡Ese! ¡Yo! ¡Toma, toma! ¡Ahí está el booster! ¡No es cierto! ¡Sí tengo, tengo un booster! ¡Oh, está parpadeando, ¿no? ¡Ay, yo, yo! ¡Entonces yo no tengo, yo no tengo! ¿Está parpadeando o es la lámpara? ¡Creo que es la lámpara! ¡Hay alguien que cambie los bocos! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver... ¡Y otro cofre y otra lámpara! ¡El que no tenga lámpara! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Quién no tenga! ¡Quién quiera lámpara está en el cofre! ¡Estamos en el número 14! ¡Puerta 14! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡A ver, aquí se lo lleve! ¡Y lo agarro, eh! ¿Qué? ¡Ah, diga, te quieres entrar! ¿Listo? ¡Ah! ¡Corre, Andy! ¡Córrele! ¡Aquí está la siguiente puerta, llave! ¿Qué? ¿Y este botón qué hace? ¡Se le buguea! A ver, venga, 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 venga. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Escóndense, escóndense! ¡Ciérrele! ¡No, patita, no! No, a todos los mató. Es que estaba adentro, se metió al este... Sí, mataron a todos, a todos. ¡Epic fail! ¡Qué fail! Andy, ¿por qué tienes tu nombre abajo? ¿Cómo? ¡Qué no sé! ¡Me sale que está abajo tu nombre! ¡Yo no veo sus nombres! Yo solamente no veo el de... Ah, no, sí, sí veo nombres. ¿Otra partida? Sí, sí, sí. ¡Otra! Ok. ¡Otra! Pero ahora sí, sin parar, ¿ok? Sin parar. A ver hasta cuál llegamos. Sin parar. A ver, agarro llave. Abrimos. Abrimos. ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Póntale otro cofre! ¡Corre, corre! Aquí está, aquí está, aquí está. Ok, aquí no hay nada. Vamos, vamos, vamos. Número dos, pasada. A ver, la llave, la llave, la llave. No la tengo yo. ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! Tráganla, tráganla. Ok, le cerramos. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Y abrimos. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Abrale! ¡Listo! Aquí hay otra y una lámpara. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! Ok, aquí hay esto, un booster. ¿Tiene la lámpara? ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Sin parar, sin parar, sin parar! Aquí hay otra. ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos, pato, vamos! ¡Vamos! ¡Corre, Andy! ¡Abre, pato! Aquí hay otra. ¡Vamos, vamos! Aquí hay otra. ¡Listo, listo! ¡Ay, sí, sí! Vamos, 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 vamos. Ok, aquí hay otro cofre, aquí hay otro cofre. Otra llave. Vamos, vamos, vamos. Hay que escondernos en la que nos quedamos, hay que escondernos porque ellos están del otro lado. Sí, 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 sí. Aquí está. ¿Aquí vas, pato? Aquí llave. ¡Ay, no! Aquí estoy. Aquí está, aquí está. Puerta número nueve, puerta número nueve. ¡Vengan, vengan, vengan, vengan! ¡Corran! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Corran, rápido! ¡En esta sale, en esta sale! ¡Ah! ¡Corran! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me está siguiendo, me está siguiendo! ¡Vamos, pato, vení, vamos! ¡Vamos, pato, vámonos, vámonos! ¡Corran! ¡Uy! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Corran, corran, 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 corran! ¿Quién murió, quién murió, patita? ¡Yo! ¿Cómo es? Patita, te llevaremos en el corazón. Estoy lagueadísima. ¡No! ¡Cabes! ¡No! ¡Me trabé, me trabé, me trabé, me trabé! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! Aquí no hay nada. ¡Listo! ¿Y el cuffre? Aquí está. Ok. ¿Agarraste la llave? A ver. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. La única caída es patita hasta el momento. ¡No! ¡Corre! ¡Ay! ¡Corran! ¡No! ¡Corran, corran! ¡Abre la puerta, abre la puerta! ¡Abre, abre, abre! ¡Vámonos! ¡Aquí hay otro, aquí hay otro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me mató! ¡No! 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 Yo tengo la llave, tengo la llave. Abrimos y abre la puerta rápido, ¿verdad? Ok, ok, ok. ¡Va, va, 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 va! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, pero péguense todos a un solo lado para que pueda abrir la otra puerta! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Una, dos! ¿Se pudo? ¿Hay alguien? ¡No veo nada! ¡Ahí está ya! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ah! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corran, corran! ¡Ay, no, no! ¡Hay otro, hay otro! ¡No! ¡No! ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Ay, no! ¡Eran dos, eran dos! Llegamos como hasta la puerta 20. ¡Sí, no puede ser! ¡No, otra vez! ¡No! ¡No, otra vez! ¿Lo quieren intentar una vez más y a ver si pasamos de esa 20? ¡Va, va, va! ¡Va! Ok. ¡Va! ¡Va! No lo creo, pero va! ¡Oye, que hay uno, hay uno, hay uno! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Corran, corran! ¡Ya abren la puerta, ya abren! ¡Ay, no! ¡Me siguen! ¡Me siguen! ¡Vámonos! 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 ¡No, cierra, cierra! ¡No! ¡Eh! ¡Abró la puerta! ¿Quién abrió? ¡No se nos mató! ¡No puede ser! ¡No! ¡No creo que sí! ¡Abró la puerta! ¡Abró la puerta! ¿Quién le enseñó a abrir la puerta? ¡No puede ser! Andy y yo siempre nos quedamos juntas. ¡No! ¡Pobrecitos! ¡No, ahí está! ¡No, no! ¡No se va! ¡Ahí está! ¡Está como juguera! ¡Ahí es un riesgo, carnal! ¡No! ¡Se murió patita! ¡Ya valió! ¡Todos muertos! ¡Ya valimos! ¡F! 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 ¡Esto está! ¡Está muy mal! ¡Esto está muy mal! Bueno, chicos, pues hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Se hayan divertido con nuestros mega fails que hicimos. Nos mataron los monstruos de Dors. No pudimos avanzar mucho más que a la puerta. Número 20, me parece. Y, pues, la verdad estuvo bastante bueno. Recuerden, chicos, que los canalitos de mis amigos los van a tener aquí abajito en la descripción para que vayan y se den una vuelta por sus canalitos que están muy, muy, muy epicardos. Se los recomiendo ampliamente. Y, pues, ya saben que si quieren más videos como estos, no olviden dejar su pedazo de like, comentar qué otro juego les gustaría que trajeramos al canal y suscribirse con este botoncito rojo que aparece aquí abajito y activen la campanita de notificaciones y así no se van a perder de ningún próximo video, ¿ok? Nos vemos hasta en un próximo video. Chau, chau. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete!